Como tú lo mencionas, se limpie de arriba para abajo y que se incluya al Ejecutivo Federal y a los gobiernos locales. Se está actuando bien. Julio Menchaca acaba de enviar una iniciativa para someterse a la revocación del mandato. Eso también es importante. El que a mitad de su gobierno se le pregunte a la gente, ¿quieres que continúe el gobernador o que renuncie? Porque nos eligen por seis años, pero el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, el pueblo soberano. Y esa es la democracia participativa. Nos eligen por seis años, pero si no hay buenos resultados, el gobierno puede revocar el mandato. Y eso ya lo están haciendo en Hidalgo y lo celebro. Y no olvidemos que no se olvide y que se oiga bien y que se oiga lejos. El principal problema de México era la corrupción. Y el peor de los males es que los gobernantes deshonestos y sus cómplices y los gobernantes deshonestados. Y los gobernantes deshonestados.